Yo necesito una de estas, realmente que sí necesito una porque empiezo clase en estos días, me cae bien Esto te cae perfecto, te cae bien, te cae perfecto, todavía no participaron para llevarse esta tablet Todavía no, no puede ser, facilito, abajo en la descripción están todos los datos Que yo voy a participar también, porque es que la necesito Diego, de verdad No, no, participamos Escuchas, The Vista Show, con Vanessa Hernández Hello, hello, 10 y 23, y hoy es miércoles de belleza y como lo prometido es deuda Yo les dije a ustedes que hoy vamos a hablar de belleza y de mucha belleza Y para eso hoy tenemos el honor de entrevistar a la doctora Pamela Rodríguez Vamos a darles sus Vista aplausos, porque aquí nos encanta Nos encanta que nos vengan a visitar, nos encanta que vengan por aquí a hablarnos sobre su profesión, sobre su día a día La doctora Pamela Rodríguez es una destacada cirujana plástica especializada en procedimientos de cara y cuerpo Con una amplia experiencia en cirugía estética, la doctora Rodríguez nos viene a hablar en esta entrevista sobre su trayectoria profesional, técnicas, su enfoque ético en el mundo de la cirugía plástica Así que vamos a conocer un poco sobre su visión, sobre su compromiso y todo lo demás Hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto Bienvenida a The Vista Show Ay, gracias, qué honor estar aquí con ustedes Cuenta, Pamela es súper joven, o sea, yo no te puedo hablar de usted porque es que eres súper joven Pero Pamela, cuéntame, ¿qué te llevó a elegir la cirugía plástica como especialidad? Y dime si empezaste a estudiar a los tres años, que ya estás especializada tan joven Bueno, para mí, desde pequeña, desde joven, he querido unir lo que es la arte y la ciencia Para mí, la cirugía plástica es una manera de mejorar la calidad de vida de la paciente Yo he visto siempre a mi padre, que también es cirujano plástico Y desde pequeña iba a la consulta con él y verlo con sus pacientes Y ver la reacción de los pacientes, de la felicidad que tenían con sus resultados Yo decía, yo quiero hacer eso, yo quiero poder brindarle a cada paciente una calidad de vida mejorada Para entrar a la sociedad, porque muchas veces las mujeres nos sentimos un poco rechazadas Un poco con estado de ánimo bajo, porque decimos, no somos como queremos estar Entonces el hecho de que poder brindarle eso a una mujer es un honor Sí, porque uno a veces dice, la belleza es algo como tan superficial, tan materialista Y es increíble a nivel emocional lo que nos afecta sentirnos feos Es increíble a nivel psicológico lo que nos afecta sentirnos como que no estoy en mi mejor versión No me siento bien conmigo misma Así que yo digo que ustedes no tienen un trabajo nada superficial ni materialista Sino que ustedes van muy de la mano también con ese trabajo psicológico Por así decirlo, con la paciente y con la persona O sea, es un trabajo muy humano también Y la cirugía plástica da mejor calidad de vida, no solamente estético, sino también funcional Porque muchas mujeres, por ejemplo, la cirugía de reducción y levantamiento de mama Muchas mujeres dicen, muchas personas dicen, ah no, porque eso es muy estético, es muy vanidoso de tu parte Pero muchas mujeres tienen emociones bastante grandes Que le interrumpe con su vida, o sea, que le duele la espalda, que para hacer ejercicio le molesta O sea, camina con un peso impresionante en su pecho que le dificulta mucho Incluso el estar corriendo y estar saltando, por ejemplo O sea, eso duele Y eso es muy interesante que tú lo digas Porque justamente esta semana yo estaba pensando Si será verdad o mito Que este peso de verdad pudiera reflejarse en un dolor constante de espalda Y cómo saber si mi dolor constante de espalda Tiene que ver con ese peso o con otras cosas, otros aspectos No solamente eso Para tomar la decisión No solamente eso, o sea, se ve reflejado en los hombros La mujer usamos sostén, el brasiel Y muchas mujeres tenemos la marca del brasiel bastante acentuado Que incluso llega a quemarle la piel Porque está sosteniendo un seno, el brasiel Que no aguanta más Y le hace peso Y eso se va evidenciando con el trazo de los años Las niñas, cuando están en la pubertad Pasamos de tener senos muy pequeños A que le crezcan O que le siga creciendo por herencia O sea, hay madres o familias de los padres Que tienen senos bastante grandes Y se reflejan los niños Y ella puede ser muy flaquita y tener sus senos grandes Exactamente Y eso entonces ya le crea ese peso también Que pudiera ser desproporcional con su cuerpo 100% Mira qué interesante Eso justamente esta semana estaba yo preguntándome eso ¿Y cuáles son tus procedimientos más solicitados en tu práctica? Se está reflejando mucho lo que es la liposucción La aduminoplastía Y la reducción y levantamiento de senos Ya yo he visto O sea, claro, también se ve el aumento de senos con implantes Obviamente Pero se está reflejando mucho ahora Que por la moda Las mujeres se están quitando los implantes Y dejándose natural sin implantes Pero con levantamiento Porque ahora la moda Siempre la cirugía plástica va llevada a la moda Que si era cintura muy pequeña Que si eran senos muy grandes Si eran glúteos bastante pronunciados y grandes O sea, a mí personalmente Como cirugía plástica Me gusta llevar al resultado natural de cada paciente Ok No me gusta nada, me he exagerado Me gusta que cuando tu amiga te vea Te diga Wow, tú estás operada Que te diga Wow, ella se operó O sea, ya hay que cambiar el resultado de cada mujer Que se vea natural Que se vea natural Me gusta eso Que se vea sutil Porque cada ser humano En este caso vamos a empezar en las mujeres Son madres Son esposas Son hijas Son profesionales Y a uno no le gustaría que le hubieran como un objeto sexual Totalmente Entonces vernos de esa manera tan provocativa Llamando la atención de una manera Que incluso tú te sientes incómoda Dificulta tu día a día Y más en esta sociedad Que todavía uno camina Aunque sea media esquina en la calle Y ya te están pictando Te están pictando Y eso a mí me incómoda sobremanera Como que yo Una cuadra que yo camine O dos cuadras que yo camine Tiene que venir una gente A decirte algo O sea 100% Pero eso me llama mucho la atención Porque definitivamente Tiene mucho que ver la moda Antes veíamos mucho Que se ponían Ahora le estamos viendo esta reducción Incluso lo veo marcado en las pasarelas En las modelos de traje de baño Todas las que Y los mismos trajes de baño Que se están haciendo Siento como que se están haciendo Basado en esta moda De senos más reducidos Y lo he visto ya por un tiempo Mira que interesante Y bueno Tenemos que irnos a pausa musical Y comercial Pero antes de la misma Yo te noto como un acento Cuéntanos de dónde vienes De dónde eres Ok Bueno Yo nací en Santo Domingo Mis padres son Santagueros Ah mira Mis padres también Sí Pero antes del año Me fui para los Estados Unidos A la ciudad de Pensilvania Ok Donde inicié mis primeros estudios Donde aprendí a hablar Mi primer idioma Que era mi primer idioma Y regresé cuando tenía 10 años Pamela Para mí Yo había dicho anteriormente Que ella mínimo empezó a estudiar A los 3 años de edad Porque es jovencita Y definitivamente Porque es una carrera Que hereda de su padre Y por más que más Eso tú creces viéndolo Y lo aprendes Y eso también tiene Un valor empírico Que tal vez otros No lo tienen Entonces Ya sabemos Por qué elegiste Cirugía Plástica Como especialidad D Y ya sabemos Cuáles son los procedimientos Más solicitados Háblame Cuando te llega Un paciente nuevo ¿Cómo se lleva a cabo Esta consulta inicial? Me imagino que llega Con muchas dudas Con muchas inseguridades Cuéntame Cuéntanos un poco más Yo la he dividido En dos Primero El de hablar En la consulta inicial Con la paciente Es simplemente Ella diciéndome Sus preocupaciones El deseo Que ella está buscando Con la cirugía Luego de ella se relaja Ok Procedemos A lo que es Evaluar su cuerpo Yo le pido al paciente Que se retire Todas ropa Y ropa interior Utilizo Mi marcador mágico Que es el Sharpie Para marcarle El paciente Las áreas Donde ella quiere operarse Y luego yo le digo Lo que yo le puedo Hacer a ella Ok Porque muchas veces Pacientes llegan Con una idea Con una información Errónea De lo que es La cirugía plástica Y el resultado Que va a obtener Porque cada cuerpo Es diferente Hay que entender eso Cada paciente Es diferente El resultado Va a ser diferente Para cada una Entonces yo le explico Las áreas Donde la voy a marcar Ya sea los senos O el abdomen O la cara O el cuello Le explico Que yo voy a hacer Por ella En esas áreas Le explico también Las cicatrices Que va a haber La cicatriz Va a depender Primero del cuidado Que tú le des A la herida Segundo Tu genética Si tú haces Que lo oído Entonces le explico Ahí que hacemos Con estos tipos De pacientes Que tienen que lo oído Porque hay cicatrices Que no se borran La cicatriz Es para toda la vida La cicatriz Que tú vas a tener Es para toda la vida Ahora bien Hay muchas cosas Que tú puedes hacer Para mejorar la cicatriz O sea Ya vemos que Hay de todo un poco En el mundo Para poder mejorarla Lo que hay que saber Cuando emplearla Para poder ayudar A la paciente Que no tenga Una cicatriz fea Porque toda cicatriz Va a ser abnormal Una marca Exacto Es una marca Pero podemos hacer cosas Para mejorarla Ok, perfecto Y me gusta eso También que Con tu marcador mágico Como dices Le puedes dar A la paciente Una idea De lo que va a ver Visual Porque ese es el miedo Que como que Nos imaginamos una cosa Y nos da miedo Que sea otra Y así lo podemos También como Como que mostrar Y poner En ese canvas Que es nuestro cuerpo humano También A mí me gusta Que la paciente Salga de la consulta Con una idea clara De lo que va a ser Su resultado Es fundamental Que el paciente Salga bien informado De todo O sea Desde el día De la cirugía Hasta el día Después de la cirugía O sea Todo lo que va a conllevar El procedimiento Quirúrgico Que le voy a realizar Ok, ok Perfecto Eso es muy importante Eso es muy importante Porque dicen Que cuentas claras Mantienen amistad Así es 100% Y ya luego Me imagino Que te han llegado Pacientes Pidiéndote maravillas Y tal vez No califican ¿Cómo sabes Qué criterios Utilizas Para evaluar Si un paciente Es un buen candidato Para un procedimiento En específico Porque muchas cosas Vemos en redes sociales Ahí se viralizó Una vez Un doctor estético No sé Si de la India O de dónde era Que cambiaba El rostro Que te lo ponía De FaceApp Como quien dice Pero todo tiene Sus consecuencias Y eso hay que verlo también Entonces háblanos Un poquito de esto Cuando uno está En la consulta Inicial Ya no se da cuenta De más o menos Con quién uno Se va a manejar O sea Qué tipo de paciente Uno va a tener Me explico Hay pacientes Que van Con una idea real De lo que es La cirugía plástica De lo que es El procedimiento Quirúrgico Que se va a realizar Ya sea Una liposucción Una abdominoplastía Una reducción De los senos O aumento de senos Entonces Hay otras personas Que lamentablemente No entienden El procedimiento Uno le informa Uno le explica Pero hay veces Que no No terminan de entender Y son pacientes Un poquito más complicados Ok A esos pacientes Tienden a darle seguimiento Obviamente O sea Informarlo Educarlo Pero muchas veces No es tan fácil Lidiar con personas Que no entienden La realidad Por eso Esas pacientes No se pueden operar Lamentablemente Uno no se puede meter En cabeza ajena No y son los pacientes Que luego te van a dar Problemas en el futuro 100% Porque no están entendiendo Que tal vez Esto no se puede hacer O las implicaciones Que conllevan Pero cuando viene La realidad Entonces Es mejor educar Antes del procedimiento Que ya luego De que la cosa Está hecha Ya desde que yo Evalúo el paciente Paciente se supone Que de cirugía plástica Es un paciente sano Porque es una cirugía Electiva O sea No es una urgencia No es una obligación Es algo que tú eliges Para hacerte a ti mismo Y el cirugía Lo realiza Ahora bien Aparte de estas cosas Yo evalúo el paciente Como en general Su salud Su hemograma Todas sus cosas Es importante Siempre hacer Una evaluación Cardiológica Con el paciente Ya si sufre O no De la presión arterial También Si el paciente Por ejemplo Fue asmática O asmático O un paciente Que fuma O ex fumador O ahora La moda Ahora De lo baby Y la juca Entonces Esos son factores Que hay que tomar en cuenta Y ser evaluado Por una neumóloga Aparte de eso Si tú tienes problemas De la diabetes O problemas Con la granulosa Lo que sea También mandarla A un neumólogo Para esa persona Le diga Me diga a mí Ella puede ser operada No menos importante También Mi anestesióloga También Que evalúe al paciente Chequea si está bien La movilidad del cuerpo El cuello Perdona La espalda Porque son cirugías En las que uno Realiza anestesia No son cosas locales Que es algo súper delicado Entonces También es evaluada Y aparte de mí Y aparte de todas las personas También el médico de planta De la clínica Donde yo opero La clínica CECIP También se encarga De hacerle Preguntas exhaustivas Al paciente Para saber Si en algún momento Se el paciente mintió Porque los pacientes Son mentirosos Pero todo un equipo Sí Esto es un trabajo En equipo En la que Yo no tengo la potestad De operar a un paciente Es decir yo la voy a operar No doctora Ella debe ser evaluada Por esta persona Y si ellos dicen que sí Yo te opero Y se lo explico al paciente De que tú puedes tener Dinero en mano Pero si tú no estás bien de salud Yo no te voy a operar Porque es un riesgo Porque es un riesgo O sea primero La persona te entrega Su confianza En ti Entrega su vida Más que nada Y menos importante Que también Entra como idea importante El dinero Entonces sería Una falta de respeto De mi parte Yo decir Ah tú fuma No diga nada Eso no importa Claro Porque hay procedimientos En los que sí Necesitas saber Que tú tienes que tener Una buena dinámica De los pulmones O sea para una Audominoplastia Por ejemplo En la que yo voy A literalmente Coser Vulgarmente diciendo Coser Tus músculos Y eso va a disminuir La capacidad De tú Poder respirar En el momento Claro Uno educa al paciente Le explica Lo que tiene que hacer Para poder evitar Una dificultad respiratoria Que va a pasar Ya a la semana Pero tengo que explicar A ese paciente Entonces Un momento Un paciente Que es asomático Que no se cuida Un paciente Que fuma Que sin parar Que tiene años fumando O sea la capacidad Ventilatoria O capacidad pulmonar No va a ser igual Que una persona Que no es eso Doctora Pamela Estábamos hablando Duramos un largo tiempo Fuera del aire Porque teníamos Un programa Aquí fuera del aire Y yo le decía Que también Me estaba interesada En saber sobre eso Que está también Muy en boga Muy de moda Que es la cirugía De la papada Y la armonía facial ¿Lo haces mucho? ¿Lo haces poco? ¿Está dentro de tu catálogo? O cuéntanos Sí La liposucción De la papada Sí es súper común Verlo en las pacientes Jóvenes Especialmente Porque quieren verse Más Estilizadas Si hay Ese tipo De grasa Que sí es necesario Pero Que uno pensaría De que Ah no Porque si yo rebajo Se me puede quitar Exacto Eso pienso yo Pero muchas personas Incluyéndome en el grupo Son cachetona Que es normal Buchua Buchua Entonces A veces Ese buchunes Se va Hacia la papada Me gusta este cambio De palabra Buchunes Está ya Con la papada Entonces Son pacientes Que tienen caras redondas Entonces Si se puede Manejar el tema De hacerse la liposucción De papada Ya sea En cirugía Con los otros procedimientos Ya sea Que se hace una liposucción Corporal Y dicen Que mi doctor También por favor Por favor Quítame esta grasita Que tengo aquí En la papada Que no se me quita Son muchas grasas Que se pueden hacer Rebajando Otras que no Entonces Esas que no Uno le puede hacer Un procedimiento Ya sea Como había dicho En cirugía O durante el consultorio Que uno pone anestesia En el área Y hace el procedimiento De liposucción Con toda su limpieza Y acepsia Y todas esas cosas Y una pregunta Porque también Yo estuve leyendo Que tal vez El hecho de que La papada Sea algo tan común Puede O que tenga que ver Con el uso constante Del celular Que siempre estamos Cabizbajos Sí Y no Más que no Que sí En realidad El que lo tiene Lo tiene Ok O sea Que se va a acentuar más No Pero a veces Uno debe coger postura En el cuello Porque si Palalinas Que tenemos en el cuello Que muchas son normales Otras que se provocan mucho Porque si uno tiene El cuerpo totalmente Siempre En una posición rígida Así puede verse Más afectado Que se acentúen más Por eso uno Siempre Escucha a la mamá Diciendo ¿De qué punta derecha? Claro Punta derecha Por eso amigo Porque si uno anda así O sea Yo no me atrevería A tomarme una foto Con el cuello así Yo saco cuello Respiro Cojo porte Y pues me tomo Mi foto O video Pero si uno anda En una posición fea Pues vas a quedar También feo Claro Y también yo digo Que mientras uno Más practique Cierta posición Ese músculo Como la frase Muy común El músculo Que no se usa Se atrofia Y el que más se usa Se fortalece Se fortalece Como la jirafa Que dicen Que creó Ese cuello largo Por la necesidad De buscar las hojas En las matas grandes Altas Eso es una teoría De la De la ¿Cómo es que se llama? Una teoría De la De la Eso mismo Ciencia De la ciencia A nuestros oyentes Que saben muy bien Cuando a mí se me van Las palabras Y la tengo En la punta de la lengua Ellos vienen Y me escriben Al 809-338-1033 Y son parte De la entrevista Y me ayudan Y todo eso Pero eso es parte De la adaptación Una de las teorías De la adaptación Algo así Y entonces Por eso yo digo Vivimos con el cuello abajo Tal vez esto está Como que provocando Un poco Esta Esta papada Entonces En ese mismo ámbito Me pregunto ¿Y el face yoga? ¿Qué es eso Del boom De que la gente Hace como que Unos face yogas Así Para que se le Yo creo que Tiene que ver más Con el drenaje De la cara O sea Ahora se trata De moda Aparte de eso El face yoga Estaba de ponerse Hielo en la cara Hielo frío Frío Y bañarse la cara ¿Y en qué ayuda es? Esto ayuda mucho A la desinflamación Ok Y también Lo que es Los masajes Como dice El face yoga Para ayudar A drenar La inflamación Que son cosas Que lo hacían Antes En los años de antes Y ahora Se está poniendo De moda Nuevamente Porque la gente Creen que es Un nuevo descubrimiento Pero Es algo que ya Se ha visto anteriormente Que se está poniendo De moda Ahora Que funciona También Ok Ok Y mi otra pregunta Porque tengo Muchísimas preguntas Hoy en esta entrevista Es En cuanto A los senos Y esto es tabú O realidad Que Te puede afectar Luego A la hora De tu ser madre Y tener que lactar O vamos a suponer Que tú tienes Historial de cáncer De mamas ¿Cómo se hace En esos casos? O sea Esta parte estética Afecta o no afecta En la parte De la salud De la salud Y también De ser madre Toda cirugía De reducción mamaria Puede llevar A las consecuencias De no tener sensibilidad En la areola O el pezón Ok Entonces Algo que puede pasar Que pasa regularmente Que pasa siempre Pues no Uno le informa Al paciente Mira puede ser Y a veces Llegan las pacientes Que tienen mucha sensibilidad En el centro Como que siento No sé qué Pero que bueno Me alegro En cuanto a la lactancia Se puede ver afectado Pero no sé 100% también Ok Muchas pacientes Llegan a la consulta Después de embarazo Porque hay que crecer Más el seno Y dicen Mira yo no aguanto ya O sea Tengo que Quitarme esto Este peso Me está afectando Mi día a día Y pues ya Han pasado Por el proceso de lactancia Y ciertamente Se caen Si se caen Ok Todo Todo tiene su gravedad Todo lo que sube Baja Lo que está arriba Va a bajar Igual que la cara O sea Por eso tuve mucho Lo que es el tema De la armonización facial Que ahora mismo Está muy de moda No solamente Los rellenos También el botox También para ayudar A la paralización De los músculos Temporalmente Y evitar La línea de expresión Ok Porque también La armonización facial Está vista De que para rellenar Esos huequitos Que se han ido Disminuyendo Que se atrofian Con el tiempo Que es normal Entonces si vemos Que hay muchos pacientes Que se quieren inyectar Para darle volumen Nuevamente A lo que se perdió Ok Pues vamos a ver Si ustedes mandaron Sus preguntas En el día de hoy Para la doctora Aquí veo varios mensajes Pero primero Primero lo primero Vamos con algunas preguntas Que yo tengo también Doctora También les recordamos Que cualquier pregunta Les puede Aprovechen Aprovechen ahora Que tienen una cirujana Que ella cobra por eso 809-338-1033 Es nuestro número De teléfono Para que cualquier pregunta La hagan al aire Llamando O ya sea por Whatsapp Entonces Ya hablamos sobre El procedimiento De la papada Cuéntanos Que es la armonización facial Entonces la armonización facial Puede ser Llevada por varios procedimientos Está lo que es el botox Lo que está La Perdona Lo que está El relleno Con ácido y alurónico Ok Ahora bien Todo eso va de la mano Para poder llevar A una armonización facial A cada paciente Cada paciente es diferente Lo que La paciente quiere a veces Que dice Tengo Quiero ponerme tal cosa Y yo pues no te queda bien O sea no te queda bien Con tu cara Ok No va contigo Porque hay O sea no va O sea hay cosas Que no concuerdan Con cada paciente Pues hay que ser Diferente Hay mujeres que llegan Con labios Bastante prominentes Que dicen Yo quiero ponerme más labios Y yo Pero por qué O sea por la necesidad De tú ponerte más labios Tú tienes un labio muy bonito Tú quieres hidratártelos Ahí te lo puedo ayudar Hay pacientes que llegan Que quieren ponerse Más pómulo Pero yo dije Yo balance Ya tiene mucho guita O sea Te tiene mucho guita Entonces ponerte O sea te vas a ver Te vas a ver mal Hay que a veces balanceado Hay que a veces natural Ok Y una pregunta También que me surge De un comentario que hiciste ¿Cómo así que los pacientes Son mentirosos? Toda paciente Que se quiere operar Ajá Va con la finalidad De operarse Dicen yo voy a operarme Contra todo Como de lugar O sea yo quiero Hacerme los senos Yo quiero aumentármelos Yo quiero operarme Entonces dicen ellos Yo tengo que omitir O mentir Diciéndole cosas al doctor Para que te opere A como de lugar Para que te opere Entonces uno Uno pregunta ¿Cuáles son las mentiras Más comunes? Yo no fumo Ah Mira Y se le nota mucho En los labios Y llega con olor a cigarrillo Vamos a suponer Que no llega con olor a cigarrillo Pues se le nota en la boca Se le nota en los dientes Se le nota en la lengua Se le nota en las líneas de barra Que se le hacen A la parte superior del labio Se le nota Se nota que A veces también las uñas Se notan pintadas Se pueden observar también Una descoloración Uno se da cuenta Ok ¿Y qué otra mentira común Tenemos así? Yo no sé por qué estoy gorda Si yo no como Yo no como Doctora Yo hago ejercicio Yo me cuido mucho Y yo de que mira Yo tampoco me cuido 100% Entonces si yo Que vendo salud Que trato de mantenerme Un buen peso De verme bien De cuidarme Sanamente Tú no puedes decirme Una mentira Porque yo también He pasado por eso O sea Que uno no puede Tener su aumento de peso Porque las mujeres Lamentablemente Pasamos por tantos Cambios hormonales Que una semana Estamos súper bien Y de repente Estamos imploded Y uno dice Pero yo no he hecho Nada diferente Pero adivina Que dentro de una semana Más te va a llegar El periodo Y por esa razón Tú estás bloated Porque tú Tú no tienes hinchado Porque tú estás hormonal Porque tú tienes ganas De comer algo Que tú no debías de comer Entonces uno pasa Por toda la cosa mala En el cuerpo La mujer Lamentablemente Nacimos sufriendo Y ya Sí Y no Y que a veces No es necesariamente Tú te agordas Porque tú comes muchísimo A veces lo que tú dices A veces son problemas De salud Hormonales Hormonales Muchas veces Por eso uno manda Al paciente A llegarse a la tiroides A llegarse con un endocrinólogo Para revisarse eso Porque hay veces Que el paciente Tiene un aumento de peso Y ni ellos No entienden por qué Y uno dice Vamos a evaluarte Porque tú no eres Una persona Tú no eres un ser humano En la que hay que evaluarte Totalmente O sea Interno como externo también Totalmente Y en esta misma Línea de pensamiento ¿Cuáles son las complicaciones Más comunes Que has enfrentado En tu práctica? Las cicatrices Anormales Está lo que es La cicatriz hipertrófica O la cicatriz Con queloide También podemos ver Lo que son las infecciones Pero eso es un dato Nada más Cuando el paciente No sigue las instrucciones Que yo le doy Yo doy unas hojas Instrucciones Para cada procedimiento Para párpados Para cara Para el cuello Para los senos Para el abdomen Tantas cosas Para los brazos Que los brazos También se hacen Lo que es la liposucción Y también el corte De los brazos Y de la entrepierna O sea Yo enfatizo Que sigan las instrucciones Que tomen sus medicamentos Que se pongan Que se alimenten correctamente Que se coloquen En la faja También correctamente Son un síndrome De cosas Que va a llegar A que el paciente No tenga complicaciones También está la simetría La simetría Se va a ver más Cuando el cirujano plástico No se prepara Por eso ya había dicho En mi marcador mágico Yo vengo preparada Yo marco el paciente El día de la consulta Y si se quiere operar conmigo Le explico bien Como le había dicho anteriormente Y luego el día Antes de la cirugía También Le marco el paciente Donde yo voy a realizar La cirugía ¿Para qué? Para garantizarme a mí De que yo esté Siéndolo todo convenido Porque aquí La cirugía plástica Aparte de bonito Es con número A mí no me gusta La matemática Y aprendí A amarla ¿Por qué? Porque cada Cada parte del cuerpo Tiene una medición O sea A él me gusta Pasar el marcador Con mis reglas Y saber que por aquí Mañana Al día siguiente Desde la cirugía Voy a cortar por aquí Porque así se ve balanceado Así se ve organizado El paciente Para que se vea bonito Porque lo más feo Cuando tú tienes Una cicatriz Primero que se ve fea Y segundo que Por ejemplo Las areolas No tienen su lugar Una terminando Para arriba Y una para abajo O que terminando Para adentro O sea Hay que verse bonito Porque no solamente Que tú te veas bonito Con ropa Sino que también Tú te sientas también Bien bonita Desnuda Porque uno se revisa Uno se ve Uno dice Ay me gustaría Cambiar esto de mí Me gustaría mejorar Esto de mí Yo puedo hacer esto Y esto y esto Pero lo peor Cuando tú buscas Un cirujano plástico Que tú entiendes Que sabe lo que está haciendo Y no te queda bien La cirugía Porque tú dirás Que no No es una cicatriz Ok Se puede arreglar Pero lo más feo Es cuando tú Entregas tu confianza A un cirujano plástico Que no te tome en consideración La planación Que es lo más importante Que tú seas un número más Que tú seas un número más Que Ah En el día de hoy Voy a operar cinco mujeres Por ejemplo Y no Es una falta de respeto Porque es una falta de respeto Al paciente Que se va a operar contigo Ese día Él entiende Que esa persona Esa paciente Cree que es lo más importante Y en realidad Sí Si tú no te crees importante O sea ¿Quién te va a querer? O sea Tú tienes que quererte mucho Entonces es muy triste Cuando el paciente Llega a cirugía Y dice Tú eres el número cinco O el número tres Ya el doctor La energía O la vocación Que tenía para operar Se pierde lo humano Se pierde Entonces Yo por ejemplo Si tengo una cirugía Ese día Me entrego a esa paciente Yo le digo a mi paciente Que tú nunca estás de alta Entre comillas Porque yo te voy a seguir viendo Al mes A los cinco meses Al año Y voy a escribirte Y voy a ser esa novia tóxica Que te escribe todos los días Y dice a ti Está haciendo el gimnasio Servicio personalizado full No te estás cuidando Recuerda Usa tu faja Recuerda Comer bien Recuerda Que damos Que tú vas a hacer una dieta Que vas a ser nutricionista Porque cada quien con su rama O sea Yo te puedo guiar Con lo que es mejor Para tu alimentación Pero al fin y al cabo Yo no estoy capacitada 100% para hacer eso Yo te puedo orientar Mira esto Tienes que ir A un profesional A chequearte eso Y también Mira Ve el gimnasio Cuídate Porque saca una hora Una hora de ti Tres veces a la semana No vaya todos los días Porque es difícil Empieza a dos Empieza Pero tienes que empezar Porque uno invierte Mucho dinero En un horario que puedas Y mucho dinero En estas cirugías Que son bastante costosas Para después de qué Perderlo Porque muchas mujeres O se cuidan Porque tienen una novia tóxica Que soy yo O se dañan O se dañan Entonces muchas mujeres Dicen Ay pues yo no sé Por qué yo estoy gorda Porque yo me operé Hace un año Y yo estoy gorda Y vuelven a igual Entonces yo le enseño La foto Del día de la consulta La foto Del día Después de la cirugía Fotos A los tres meses Después de la cirugía Y le enseño Y se le enseño De que yo Mira cómo tú quedaste Mira que bien estabas Y ahora Porque no seguiste Las recomendaciones Que te dije De cuidarte De amarte a ti misma Porque esto Lo de cirugía plástica Aparte de De operar a pacientes También la parte De su cuerpo Es operar también la mente O sea uno tiene que Instruirle mucho al paciente De que no solamente Operarte el cuerpo Sino también Cambiar tu mentalidad Y es difícil Porque es difícil Meterse en cabeza ajena Pero cuando tú llegas A tocar a ese paciente Que te escucha Que te entiende Y dice de que Óyeme es lo mejor Para mí Pues si hacen el cambio Y si se nota El trazo de los años Duele la cirugía plástica Y cómo es ese proceso Postoperatorio Eh sí duele Duele No voy a decir Que no duele Duele Pero es un dolor Que es controlado Por medicación Tú tienes tu pastilla Para la inflamación Para el dolor Tú tienes todas tus pastillas Que te van a ayudar Obviamente Para que te duela menos El dolor Es individual ¿Y cuáles son las que más duelen? Por ejemplo En mi opinión La liposucción Ok ¿Y la que menos? Los senos ¿En serio? La reducción de seno Es lo que menos duele Y también el aumento de seno Es lo que menos duele ¿Y la cara? En realidad Es más bien Por la percepción De que tú tienes Del morado Que uno tiene en la cara Pero también No duele Es que si uno toma Su medicación Todo está bien Ahora también Mi anestesióloga Hace una poción mágica Que se llama La bombita del dolor Que se coloca Durante la cirugía Que cuando sale de cirugía Se activa Y eso va tirando Pequeñas dosis Para la medicación Del paciente Para que no le duela Su poción mágica Cada vez que el anestesiólogo Tiene su protocolo Y ella solo inyecta Al paciente Anda con su bombita Eso se va secando Mediante el tiempo O va bajando La cantidad De medicación Que tiene Para que Cuando tú sepas Ya que está bajita Es porque ya Se termina la medicación Eso dura como Por lo menos Cuatro días Ah bueno Y ayuda bastante El paciente Se quita Del pensamiento De que le duele También Ok Ok Y ya también Culminando Cuéntanos Cómo está La percepción De la cirugía plástica En nuestro país La cirugía plástica En la sociedad Ha ganado Una aceptación Si se ve mucho Una mujer empoderada También un hombre Empoderado Porque vemos también Hombres que se operan Y han ganado La aceptación De lo que es eso Ahora bien Hay estigmas ¿Por qué? Porque hay pacientes Que son operadas Que quedan Un poquito visible A la vista De que han sido operadas Entonces ese estigma De que se ven operadas Que se ven muy hechas Que no se ven natural Si ha detenido A muchas personas De querer operarse Porque hay gente De vergüenza Siente que van a ser Criticadas Van a ser juzgadas Pero lo que hay que hacer Ahora es educar A la sociedad De que la cirugía plástica Tiene sus beneficios También Ayuda a muchos pacientes A sentirse más seguros De sí mismos O sea la autoestima Sube un mundo Y el simple hecho De ver a una paciente Un ser humano feliz Siente no ser feliz También por dentro Y por fuera Es mágico Claro Claro Totalmente Bueno y ya si tenemos Que irnos Déjanos tus redes sociales Y contactos Para cualquier persona Que te quiera encontrar Y continuar con estas preguntas Y esta entrevista Aquí Bueno mi Instagram Es DRA Pamela Rodríguez Estoy ubicada En la clínica CECIP En el sector Gascua Y también estoy ubicada En la clínica CICMED Que queda en el sector NACO Perfecto señores Pues ya ustedes saben Y como siempre O casi siempre Le pregunto A todos nuestros invitados Déjame saber Si hay alguna canción En especial Alguna artista Que quieras escuchar Para despedirnos hoy Del Vensta Show Bueno Me encantaría Poder escuchar Karol G Si antes Te hubiera conocido Ay pues vamos A ponerla aquí A mí me encanta Esa también Muchísimas gracias Pamela Por venir Muchísimas gracias A ustedes aquí Muchísimas gracias A los oyentes también Espero verlos pronto En mi consulta Muy bien Y nosotros también Esperamos verte de nuevo Por aquí Porque muy Muy interesante fue Señores Nos despedimos aquí Con Karol G Si antes te hubiera conocido Hasta mañana